Buenos días, en esta ocasión vamos a presentar el siguiente equipo, un procesador de tejidos modelo Istocor Perl fabricado por Neica Biosystems. El Istocor Perl se ha diseñado para procesar tejidos y ejecutar todos los pasos desde la fijación hasta la infiltración de la parafina. Funciona normalmente en modo secuencial, es decir, que el equipo procesa las botellas de reactivo rigurosamente una tras otra. El Istocor Perl es un procesador para las siguientes aplicaciones de laboratorio, fijación, deshidratación, infiltración con medio intermedio e infiltración con parafina de muestras de tejido histológicas. Ahora procedemos a explicar las diferentes partes que componen el equipo. Para empezar, tenemos en la zona frontal, en una cubierta de acrílico, el modelo y la marca del equipo. En la parte superior tenemos la pantalla táctil, que es de donde se maneja el software que controla todo el equipo. En la parte izquierda, esta es la zona donde se ubica el filtro de carbón activado, que filtra todos los humos que salen de la retorta. Esta es la zona de la retorta, la manija de apertura. Esta es la parte interna, acá es donde se procesan todas nuestras muestras. En la parte izquierda tenemos la entrada y salida de aire, para la generación de presión y vacío. En la zona de la base podemos observar el tamiz o filtro de la retorta, y en la zona derecha podemos ver el sensor de nivel. En la tapa podemos observar el sello, que hace que toda esta zona sea totalmente hermética, ya que nuestras muestras requieren de ello, para su procesamiento. Pasemos a cerrar. En la zona central podemos observar el horno de parafina, con sus indicativos. Tener cuidado, porque esta zona normalmente es caliente, trabaja a temperaturas mayores a 60 grados. Estos son los baños de parafina, son 3 baños de 3.5 litros cada una. Acá tenemos por donde se ingresan los pellets de parafina o parafina líquida, como se dice. En la zona posterior podemos observar el filtro, la salida de parafina para la dispensación a la retorta. Esa es la conexión posterior. Luego en la zona baja podemos observar 14 botellas de reactivo, de 3.5 litros cada una. 13 son para los reactivos, y una botella, la número 14, es para la condensación del agua que salga del equipo. Asimismo tenemos dos bandejas, una en la zona de los baños de parafina, para cualquier goteo, y ante cualquier eventualidad o algún derramo, tenemos una bandeja en la zona inferior de los reactivos. En la parte posterior del equipo podemos observar, en la parte superior, vemos las conexiones de la pantalla táctil, una conexión DVI, otra USBI y otra para la alimentación. Volvemos a ver acá, la zona del filtro de carbón activado. Tenemos dos manijas para poder mover el equipo adecuadamente. Tenemos acá una zona que va unida al filtro de carbón activado, que nos permite conectar una tubería para la extracción de humos de la retorta. Acá en la zona izquierda, podemos observar, tenemos conexión para LAN, conexiones de red, dos conexiones para alarma remota y local, dos puertos USB, que nos van a servir para poder extraer información, es decir, exportar e importar información, y también para tener acceso al software de servicio mediante la llave que Leica provee. Tenemos acá también, el interruptor principal del equipo, la conexión hacia el cable de poder, dos fusibles y dos ventiladores de la zona de control. Tenemos acá la etiqueta del equipo, que me indica modelo, número de serie, referencia, año de fabricación y los datos eléctricos, 220, 240, 60 Hz y 1.6 KVA aproximadamente. Vemos acá, tenemos una pequeña trama que nos permite la ventilación interna del equipo. Básicamente, esas serían todas las partes externas que componen este equipo, Istocorn P. Bueno, en un momento vamos a proceder a encender el equipo, pero previo a ello es necesario tener en cuenta ciertas consideraciones. En primer lugar, el lugar de instalación debe ser una base sólida, ya que este equipo es un equipo de piso. El área debe ser ventilada, temperatura aproximada entre 20 y 30 grados. No debe haber incidencia de luz solar en el equipo. Los espacios laterales y posteriores, entre 20 y 30 centímetros, para permitir la correcta circulación de aire. Y la toma eléctrica de 220 y 60 Hz debe tener un punto de conexión a tierra para seguridad eléctrica. En un momento vamos a proceder a hacer el llenado de los reactivos y de los baños de parafila para poder encender el equipo. Es necesario tomar en cuenta que los niveles adecuados están señalizados en los recipientes, en este caso, hasta el nivel máximo, en los baños de parafila. Y en las botellas de reactivos, tenemos dos indicadores también, mínimo y máximo, para asegurar un correcto nivel de llenado. Bueno, acá estamos procediendo a hacer el llenado de los baños de parafina. Para efectos prácticos y efectos del video, estamos utilizando agua. Pero acá queremos mostrar el nivel de llenado, como pueden observar, ahí tenemos dos líneas, mínimo y máximo, y el nivel de llenado correcto es entre el mínimo y máximo, en los tres baños de parafina. Pueden trabajar con parafina líquida o en pellets. Y de acuerdo a cómo se va fundiendo la parafina, van llenando hasta llegar al nivel adecuado. Bueno, una vez que ya hemos llenado los baños de parafina, vamos a proceder a llenar las botellas de reactivo. Como había indicado, es necesario tomar en consideración que tenemos dos indicadores de mínimo y máximo para el nivel de llenado. Y una vez que hemos llenado la botella, vamos a proceder a instalarla, teniendo en cuenta que en la parte posterior hay un conector y tiene que encajar adecuadamente con el terminal de cada reactivo. Si, tiene que situarse adecuadamente. En este caso ya tenemos una botella totalmente llena, entre el nivel mínimo y máximo, vamos a proceder a colocar con cuidado. Y empujamos suavemente y ahí está. Bueno, acá podemos observar que ya hemos llenado todos los reactivos y los baños de parafina. Para efectos del video hemos utilizado simplemente agua. Acá podemos ver que está llenada entre el nivel mínimo y máximo. Y dependiendo de los protocolos de laboratorio, se van a usar uno, dos o incluso los tres baños de parafina. Pero si en caso no se use alguno, igual el fabricante indica que todos deben contener al menos hasta la mitad de parafina para evitar el deterioro del recipiente. ¿Sí? En caso, por ejemplo, si estamos usando solamente dos, estos deben estar llenados al nivel adecuado y este de acá hasta la mitad. También nos sirve como contingencia en caso necesitemos parafina líquida para poder rellenar las otras dos. ¿Sí? En el caso de los reactivos, acá podemos observar los niveles de llenado entre mínimo y máximo. Y acá tenemos, pues como había comentado anteriormente, son 13 botellas de reactivo, una de condensado, 11 son botellas de procesamiento. Entre los que está el formol, agua, alcohol diluido, alcohol absoluto, xilol. Y las botellas 12 y 13 son xilol de lavado y alcohol de lavado. Para hacer el lavado de la retorta después del procesamiento de los tejidos. ¿Sí? Bueno, teniendo ya todo esto listo, vamos a proceder a encender el equipo. Listo, entonces hemos conectado el equipo a la red eléctrica. Recordar que tiene que tener punto de tierra para la protección. Y vamos a proceder a encender el equipo. El interruptor posterior. Al ser el primer encendido, va a demorar un poco. Y de ahí vamos a obtener la imagen en pantalla. Listo. Al inicio, tenemos esas alarmas, que son comunes porque no tenemos ningún sistema local ni remoto conectado en la parte posterior. Así que le damos OK. El sistema está realizando un test interno previo a dejar el equipo listo para poder correr cualquier muestra. Listo, acá podemos observar que el equipo está realizando un test. Tenemos acá este ícono. Este ícono nos indica que se está realizando un procesamiento interno. Y hasta que desaparezca este ícono, el equipo va a seguir trabajando. Una vez que desaparezca esto, ya tenemos el equipo listo para poder configurarlo. Listo, como podemos observar, ya desapareció el ícono que teníamos acá. Entonces el equipo ya está listo para poder ser configurado. Ya tenemos, esta es la pantalla táctil, donde está el software de control de todo el equipo. En primer lugar, tenemos acá un ícono que nos indica el tipo de usuario con el que estamos trabajando. Tenemos la hora, la fecha, todo eso lo vamos a configurar. Y acá van a salir indicaciones de advertencia, de error o de información, dependiendo de lo que el equipo nos quiera mostrar. Tenemos acá el panel principal, donde vemos todos los recipientes, las botellas de reactivo, los tres baños de parafina y la retorta. Todo es totalmente gráfico, es un entorno bastante amigado. Tenemos acá dos programas que vienen cargados previamente, que son rutina de noche y para biopsia. Son dos programas de referencia. Y tenemos acá pestañas para poder configurar todo el sistema del equipo. En breve vamos a ir parte por parte a explicar todas las características de este software. Listo, ahora vamos a proceder a navegar a través del software y vemos cómo configuramos el equipo. En primer lugar vamos a la pantalla, a esta pestaña, en donde tenemos tres niveles de usuario. El usuario operador, el usuario supervisor y el usuario de servicio de ingeniería. Tenemos tres niveles de usuario, el primero nos necesita contraseña, el segundo, la contraseña es IstoCore, como el modelo del equipo, con H mayúscula. Ingresamos, acá vemos que cambia el icono en la parte superior derecha. Y el tercero, el usuario de servicio, se necesita una llave proporcionada por Leica. El nivel operador, lo que puede realizar es iniciar programas y detenerlos simplemente en el primer paso. El segundo, el usuario supervisor, lo que puede hacer es, tiene todas las facultades para poder editar y configurar todo el software de usuario. Puede crear programas, crear nuevos reactivos, cambiar el estado de los reactivos, detener los procesos en cualquier paso. Y el usuario de servicio, ingresa al software de servicio, para poder hacer la evaluación del equipo, en caso haya algún incidente, alguna falla. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la siguiente pestaña de configuración. Acá tenemos el idioma, podemos cambiarlo al español. Listo, ahí tenemos ya cambiado el idioma. Ajuste regional para ver las unidades de temperatura en centígrados o en Fahrenheit. El formato de hora, 24.12. El formato de fecha, vamos a cambiarlo al internacional. Día, mes y año. Vamos a guardar. La fecha y hora, 10 del 11 del 21. Y la hora actual, vamos a poner, camp 10 y 35M. Listo. Acá tenemos tres tipos de alarma, de información, de advertencia y de error. Y nosotros podemos ahí configurar los sonidos y el volumen. Bien. Lo probamos. Por ejemplo, si lo ponemos... Ya dependiendo del usuario, se puede configurar eso. ¿Sí? Lo vamos a dejar tal cual. En la instalación vemos la versión de software, el número de serie y la versión de software. La última versión es 1.016. Configuración del sistema. Acá vemos la temperatura del baño de parafina. 64 o 65, dependiendo de la parafina que usemos. Vamos a dejar ahí. Esta parte es bastante importante. La gestión de datos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, a través de los puertos USB que están en la zona posterior, poder nosotros exportar la información, ya sea de usuario o de servicio, para la evaluación por parte de ingeniería o por parte del usuario. ¿Sí? Cuando se exporta información de usuario, se exporta información de los reactivos, de los programas y se puede cargar eso a otro equipo con la misma versión de software. Cuando se hace exportación de servicio, lo que se hace es extraer los logs de servicio para la evaluación del equipo, dependiendo de los incidentes que hayan ocurrido. Eso es bastante importante. Acá tenemos la opción de importar, como les decía, para importar información de usuario de otro equipo y, a través de este botón, podemos hacer la actualización de software. Leica constantemente está mejorando el software y, en caso haya alguna actualización, nosotros la realizamos a través de este botón. ¿Sí? Vamos acá a mantenimiento. Tenemos un recordatorio de mantenimiento cada año. Un umbral de advertencia y de alarma para el filtro de carbón activo. Podemos acá reiniciarlo. Le damos a guardar. Se reinicia. Y acá tenemos el único botón que nos sirve para apagar correctamente el equipo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Le damos acá. Mantenimiento y, de esta forma, le damos a apagar, para apagar el equipo correctamente. ¿Sí? Acá tenemos también un ícono que está en gris, que no está habilitado, que es para iniciar la aplicación de servicio, como les decía. Eso, cuando tengamos la llave y el acceso para el usuario de servicio. ¿Sí? Tenemos acá un visor de eventos que nos permite observar qué es lo que ha pasado con el equipo. Le damos a abrir. Cada día se genera un log diferente. ¿Sí? Con todas las tareas que se han realizado en el día. Y este es para configuración de red. Bueno, entonces, ahora vamos a la zona de reactivos. Tenemos acá el EMC, que es el seguimiento de los reactivos. Tenemos, acuérdense, 11 reactivos de procesamiento y 2 de limpieza. El seguimiento que se le puede hacer a los reactivos de procesamiento, se le puede hacer de modo manual, si le damos en OFF, a través de la cantidad de cassettes procesados, cantidad de ciclos o la cantidad de días. ¿Sí? Ya va a depender del laboratorio, del usuario, cómo se le hace el seguimiento. Acá tenemos los reactivos ya creados. Ahora empezamos por acá. Tenemos formol, agua, alcohol diluido, alcohol absoluto, xilol y la parafina. Pero también podemos nosotros crear. ¿Sí? Vamos acá. Vamos OH. Pongamos que es deshidratación absoluta. Cada cuántos cassettes, ponemos cada mil cassettes. Y le damos a aceptar. En este caso se está haciendo el seguimiento por la cantidad de cassettes. ¿Sí? Damos mil. Y de igual forma también se puede eliminar. En el caso de los reactivos de limpieza, tenemos tres opciones. En modo manual, si le damos en OFF, por la cantidad de ciclos o programas corridos y por la cantidad de días. ¿Sí? Tenemos dos reactivos, xilol de limpieza y alcohol de limpieza. Por ejemplo, acá podemos editar. Este en cinco días. Perdón, en cinco ciclos. Podemos dar cada siete ciclos. Y se realiza el cambio. ¿Sí? Vamos acá a la pestaña de estaciones. Nosotros tenemos que indicarle al equipo qué reactivo tenemos en cada estación. Acuérdense que el procesamiento es de manera secuencial. Entonces, tiene que haber un orden coherente de los reactivos. ¿No? Formol, agua, alcohol diluido, alcohol absoluto, xilol, parafina, xilol de limpieza, alcohol de limpieza. Los grupos. Acá tenemos una especie de trama de colores que nos permiten a nosotros tener una referencia con respecto a las etiquetas que van a ir en las estaciones de reactivos. ¿Sí? Es a manera de referencia. Y el estado, nosotros le vamos a indicar al equipo en qué estado se encuentra cada estación. Si está llena o está vacía. ¿Sí? Si es que vamos a realizar un rellenado de las botellas, entonces tenemos que establecerla de nuevo como llena y reiniciar la información para que haga de nuevo el contenido. ¿Sí? En este caso, está vacío. Lo vamos a establecer como lleno. ¿Sí? Y acá dice, compruebe la retorta, este vacío, se va a hacer una comprobación de botella. ¿Qué quiere decir? Que va a subir y bajar el reactivo para verificar que haya reactivo en la botella, valga la redundancia. Entonces, le damos no porque esto va a tomar aproximadamente 7 minutos y el equipo ya cuando va a realizar la corrida del programa, ya hace esa comprobación. ¿Sí? No es necesario. Volvemos a esto. Volvemos a esto. Y en el caso de la parafina, no nos pide la comprobación de botella. porque obviamente asume que está fundiéndose la parafina. ¿Sí? Listo. Ahí ya tenemos todas las botellas en full. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Acá. Gráficamente podemos ver que todo está lleno. Listo. Una vez que ya hemos configurado nuestros reactivos y hemos establecido que todo está lleno, vamos acá de forma gráfica, vamos a la pestaña de programas. El equipo viene con tres programas cargados. ¿Sí? Dos de procesamiento y uno de limpieza. El de limpieza no se puede editar, no se puede borrar, no se puede modificar. Y siempre te va a pedir el equipo que lo corras después de realizar un proceso. De esa manera el equipo se asegura de que la retorte esté limpia para el siguiente proceso. Tenemos estos dos programas, el nocturno y biopsia, aproximadamente 12 horas y el otro casi 2 horas. Nos sirven a nosotros como referencia para los protocolos que se puedan correr en el laboratorio. Y en este caso vemos qué es lo que se configura. Bueno, el reactivo, el paso, la duración, la temperatura y si se va a trabajar con presión o vacío. El equipo puede trabajar con presión o vacío en cualquier paso. ¿Sí? Ahora vamos acá a cerrar. Y nosotros podemos tomar esto como referencia y crear una copia. Por ejemplo, vamos acá a copiar. Nocturno CT. Vamos a darle, a cambiarle de nombre, vamos a ponerle test. Ok. Cogemos un icono, siempre nos pide que escojamos un icono. Vamos acá. Aceptar. Y acá podemos editar. Forma en línea, de repente podemos poner, que solamente lo queremos por un minuto. A 37 grados, con presión y vacío. Va a depender de nosotros, podemos poner ninguno. ¿Qué quiere decir presión y vacío? ¿Qué quiere decir? Que durante ese tiempo que nosotros pongamos, va a realizarse en la retorta un ciclo de un minuto de presión y un ciclo de un minuto de vacío. Un minuto de presión, un minuto de vacío durante todo el tiempo que coloquemos. Vamos acá, le vamos a ponerle 4 minutos a presión y vacío. Guardar. Ahí está. La agua de procesamiento. Podemos editar. De repente lo queremos 5 minutos. Guardar el etanol. Podemos darle, de repente, 20 minutos. Podemos configurar los 50 grados o podemos bajarlo a temperatura ambiente. Depende del protocolo. Vamos a guardar. Y así podemos editar. Una vez que hemos editado el programa, le damos guardar. Ya tenemos acá nuestro programa. ¿Sí? Si está con el check, nos va a aparecer en favoritos. Acá podemos darle check. Y ya nos va a aparecer acá en la pantalla principal. ¿Sí? Pero si lo queremos retirar. Simplemente le damos. Y ya solo nos aparece uno. ¿Sí? Bueno, acá estamos creando un programa de prueba para efectos del video. A manera de mostrar cómo es que se realiza todo el proceso. ¿Sí? Ya tenemos el test. Hemos copiado del software, perdón, del programa nocturno. Vamos a editar. Hemos configurado simplemente un minuto cada uno. Hay que tener en cuenta acá que la parafina debe coincidir con la temperatura que hemos configurado previamente. Vamos acá. Recuerden acá, en la configuración del sistema, acá 65 grados. Debe coincidir en el programa que configuremos la temperatura de la parafina. ¿Sí? En este caso 65. Debe ser la temperatura de la parafina. Para los tres baños, en caso usemos los tres. ¿Sí? Le damos a guardar. Ya está. Tenemos nuestro test. Vamos a darle a otro favorito. Vamos acá. Y ya tenemos nuestro programa listo para poder correr. ¿Sí? Listo. Una vez que ya nosotros tenemos nuestro programa hecho, antes de lanzarlo vamos a verificar que todo esté en orden. En primer lugar, con esta retorta, esté totalmente limpia. El sello esté totalmente limpio. Las risaderas también. No hay obstrucción en la entrada de aire. El tamizo filtro esté totalmente limpio. Al igual que el sensor de nivel. Al igual que el sensor de nivel. ¿Vamos a ver acá? El sensor de nivel. ¿Sí? Tiene que estar totalmente limpio. Acá es donde vamos a poner nuestras muestras. Acuérdense que tenemos las canastillas. Ponen con espirales. Si usamos las espirales pueden entrar 80 muestras. Y si las retiramos entran 100 en cada canastilla. Lo que hace un total de 200 muestras. ¿Sí? Vamos a colocar estas canastillas en la retorta. Pero también tenemos que verificar que nuestros baños de parafina. Tenemos que salir una alerta. Siempre que abramos esa puerta. Tenemos que verificar que nuestros baños de parafina estén con la parafina fundida. Ya en el nivel correcto. ¿Sí? Todo bien. Nuestros reactivos estén con el nivel adecuado. ¿Sí? En este caso están entre el mínimo y el máximo. Y nuestra botella de condensado esté totalmente vacía. ¿Sí? Sin agua. Una vez que hemos verificado eso, vamos a colocar nuestras canastillas. Con las aseas de la mano izquierda. Para evitar que haya contacto con el sensor del nivel. ¿Sí? Una vez que hemos colocado las canastillas. Cerramos. Acá le damos no. Y vamos a proceder a lanzar el programa. Bueno. Una vez que ya hemos verificado las condiciones previas para lanzar el programa. Vamos. Escogemos el programa. Le damos iniciar. Ahí se compruebe que todos los reactivos estén en el nivel adecuado. Limpie el sensor del nivel, la retorta, el filtro y la junta. Todo esto ok. Vuelve a instalar el filtro de la retorta. Después de la limpieza, cargue las muestras. Ya están cargadas. Y asegúrese de que la retorta esté cerrada. Ya está cerrada. Compruebe visualmente que toda la parafina esté fundida por completo. Listo. Aceptar. Vamos acá. Como le estamos haciendo seguimiento por la cantidad de cassettes. Siempre nos pide que pongamos cuántos cassettes vamos a procesar. En este caso vamos a poner, como de ejemplo, 100. Aceptar. Tenemos la opción de nosotros poder correr el programa inmediatamente o colocar una fecha y hora para que el sistema calcule cuándo empezar y terminar a la hora programada. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, poner que acabe mañana a las 5 de la mañana y le damos Aceptar. Lo que va a hacer el equipo es poner en reactivo seguro durante un tiempo hasta que inicie el programa. Por ejemplo, en Formol. ¿Sí? Pero en este caso nosotros le vamos a dar inmediatamente para que empiece rápido y le damos Ejecutar. Lo que va a hacer el sistema es una comprobación previa de la presión para poder de ahí ir subiendo todos los reactivos en forma ordenada. ¿Sí? Tenemos acá, miren, realizando comprobación previa, tiempo de paso, tiempo restante, 45 minutos aproximadamente. ¿A qué hora termina el programa? 11.58. Y acá tenemos la opción de anular. Acuérdense que estamos en el usuario supervisor. Entonces podemos anular en cualquier paso. Si estuviéramos en el usuario operador, simplemente podríamos anularlo solo en el primer paso. ¿Sí? Y esperamos que empiecen a subir todos los reactivos hacia la retorca. Entonces, después de la comprobación previa, el equipo empieza a dispensar el reactivo desde la estación hasta la retorta. Así como podemos observar, bajando el reactivo, aquí se va llenando la retorta. Y acá también es una animación de ello. Una animación referencial de cómo se va llenando la retorca. Y así va a ocurrir estación por estación hasta que se termine el programa. Acá también podemos observar los detalles del programa. Ahí están todos los pasos. Podemos ver en qué paso nos encontramos ahorita. Tiempo restante del paso. Tiempo restante del programa. Y aquí ahora termina el programa. 11.58 próxima año. ¿Sí? Aquí tenemos también la opción de anular. Con cerrar. Seguimos observando. Bueno, acá vamos a poder observar cómo es que ya terminó el proceso. Nos sale un mensaje que indica que el programa es afinalizada. El equipo por seguridad mantiene el último reactivo en la retorta hasta que se le dé aceptar. ¿Sí? Acá dice, desea vaciar la retorta, le damos a aceptar. Como pueden ver, está en silón. Va a vaciar ese silón. La botella número 11. Como posible, el primer reactivo. Hasta vaciarse la retorta. Una vez que ya ha terminado de retirar todo el reactivo de la retorta, nos salió un mensaje que indica que el programa test ha finalizado correctamente. Retire la muestra y cierre la retorta. Confirme que se ha retirado la muestra y que la retorta está vacía y pulsa aceptada. Vamos. Tiramos. 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 Las muestras muestras. Muestras muestras. Listo. como vemos hay todavía restos de retiro cerramos y le damos a aceptar ahí me indica la retorta está contaminada inicie el programa de limpieza como les decía, siempre después de cada programa nos va a pedir que corramos un programa de limpieza entonces acá le damos a aceptar y nos aparece solamente el programa de limpieza para poder correr entonces lo que nosotros vamos a hacer es retiramos nuestras muestras nuestros casetes una vez que hayamos retirado nuestros casetes vamos a colocar las tenastillas de vuelta a renal de torta para que se lave todo completamente listo listo vamos a cerrar entonces le damos a calcular el programa de limpieza en este caso como hemos solo corrido hasta silon y hemos corrido parafina solamente va a limpiarse con el alcohol de limpieza pero en caso nuestro protocolo haya utilizado parafina va a correr con el silon y con el alcohol de limpieza esto es solamente para efectos prácticos del video vamos a iniciar y va a empezar a correr el programa de limpieza aproximadamente son 46 minutos en este caso porque es un reactivo cuando son con los dos reactivos ya sea el silón de limpieza y el alcohol de limpieza toma aproximadamente dos horas bueno acá podemos ir observando como ha avanzado el programa de limpieza ya quedan solamente 14 minutos los detalles del programa silón de limpieza bueno en este caso solamente ha corrido el alcohol de limpieza tres veces a 62 grados un minuto cada uno y luego de eso está en el proceso de secado y luego ya finaliza el programa y aproximadamente a las 12 y 49 bueno ahora podemos ver que ya terminó el programa de limpieza aquí tenemos la confirmación vamos a aceptar y la que indica que la temperatura está alta y debe dar secado lo podemos observar que todavía está procesando ahí tenemos el icono esperamos un momento y finalmente nos aparece el mensaje indicando que el equipo está preparado para iniciar un programa nuevo aceptar vemos que el icono de aquí arriba ya no aparece entonces la retorta ya está limpia y lista para poder correr otro programa bueno ahora vamos a explicar un par de procedimientos importantes en primer lugar cómo extraer la información del equipo y en segundo lugar cómo apagarlo correctamente para el primer procedimiento necesitamos una memoria USB que vamos a conectar en uno de los dos puertos posteriores listo nos vamos a configuración a gestión de datos y le damos exportación de usuario con exportación de usuario nosotros extraemos información con respecto a los programas y reactivos y exportación de servicio nos permite tener información detallada de todo lo que ha pasado con el equipo a nivel de ingeniería para su análisis y corrección de errores estos archivos se pueden enviar por correo para su posterior análisis ahora para apagar el equipo vamos a mantenimiento y acá tenemos el botón de apagar hay que tener en cuenta que este es el modo correcto de poder apagar el equipo ¿si? vamos a apagar nos hace una advertencia con respecto a la parafina que obviamente se va a endurecer porque va a estar apagado el equipo nos indica apagar el instrumento desactivando el interruptor de la parte posterior y de esa forma hemos apagado el equipo correctamente bueno ahora vamos a proceder a explicar los pasos para el mantenimiento y limpieza del equipo en primer lugar tenemos acá la retorta si bien hay un programa de limpieza es necesario verificar que todo esté limpio antes de correr cualquier proceso esta es la tapa de la retorta el sello hay que verificar que no haya ninguna rajadura ningún resto de parafina que haga que haga que no haya total hermeticidad durante el cierre hay que verificar las bisagras limpiar toda esta zona con un trapo libre de pelusa con jabón suave y luego secamos en caso de parafina tenemos esta rasqueta para poder retirar los restos de parafina que pueden haber en los bordes o en la zona interna acá también tenemos que cerciorarnos de que no hay obstrucción en la entrada de aire también esté limpio el filtro de tenis para el ingreso de rectivos el sensor de nivel también tiene que estar limpio eso se puede limpiar con el soco y el alcohol del oído hay que verificar que el pin esté totalmente limpio calificamos el cierre también y que esté correctamente cerrado en la parte de abajo tenemos los baños de parafina hemos retirado dos para que se pueda observar la zona interna hay que tener en cuenta que esta zona es caliente más de 60 grados entonces hay que tener el cuidado adecuado cuando se requiera limpiar y acá tenemos igual la rasqueta nos sirve para poder retirar cualquier resto de parafina que haya en toda la zona interna acá tenemos dos baños que hemos retirado hay que verificar que los filtros estén bien y la conexión se encuentra en buen estado igualmente en la zona de abajo tenemos una bandeja de derrame en caso haya habido algún derrame de parafina proceder a retirarlo con la rasqueta en el caso de los reactivos tenemos dos filas acá podemos ver la zona interna hay que revisar que todo esté en correcto estado limpiar un trapo libre de pelusa y jabón un trapo húmedo y de ahí procedemos a secar retiramos las botellas hay que verificar que las botellas cuenten con el lubricante en la conexión y que el orden esté en buen estado a lo contrario hay que cambiarlos con los elementos que se encuentran en el kit de mantenimiento que viene con el equipo así mismo hay que verificar que los caps estos círculos blancos de las tapas se encuentren también en buen estado y las tapas cierran correctamente de este modo realizamos la limpieza y mantenimiento del procesador de tejidos histocorperado con las tapas del marzo